Colombia 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 Sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien, sí Para vernos Sí, por supuesto A mí me va bien Sobre las Sobre las que... No, no, no No, 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 está perfecto Sí que cuchito, tengo tantas ganas de verte Sí Sí, sí, sí Vale, no te preocupes Estaba todo listo Vale A ver, soy El dueño de la casa Tengo criados un poquito torpes Pero tengo criados Bueno, venga ¡Alequín! ¡Señora, aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ale! ¡Alequín! La colombina viene dentro del poco, ¿vale? Sí ¿Lo captas? Sí Quiero que esté todo como un chorro, pero lo que hice Me pueda tirar un polvo ahí, con ella Que se pueda comer el suelo ¿Lo captas? Sí Basta Voy a por la palla de la escoba Vale Me espabila ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué sopa más calientito! ¡Qué buena casa! ¡Es un poco grande! ¡Mucho silencio! Vamos a poner un poco de música. A ver si tienen el dedito aquí. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, pero! ¡Ya está peo! ¿Qué es esto? ¡Estaba arreglando! ¡Arregla! A ver... Un tonto mío... Tú sabes lo que es ordenar porque... No me entra en la cabeza, ¿sabes? O sea, ordenar, 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 ordenar... Es muy simple. ¿Lo cartas? Sí. Y creo que no. No puede ser. Bueno, da igual. Me arregla. Sabes lo que es, ¿verdad? Sí. Vale. Lo voy a mirar. Lo voy a mirar. Lo voy a mirar dentro de poco. Vale. ¿Vale? El servicio para esto, tío. ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Vas! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Para eso! ¡Pero tiran el medio en la pantona! Ya está casi todo preparado A ver hijo... ¡Barre! ¡Barre! ¡Es que te lo ganas! ¡Te vi con la última vez que lo arreglaras! A ver... ¡Barre! ¡Barre! ¿Sabes lo que es Barre? ¡Sí! ¡Pues Barre! ¡Barre! ¡A un 10! ¡Barre! ¡Es que no me puedo tirar de nadie! ¡Es que en esta casa solo sigo yo! ¡Un minuto! ¡Oh! ¡Colomina! ¡Hermosa Colomina! ¡Cuánto que tendré en esta maravillosa casa, Colomina! ¡Uah! 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 ¡Colomina sí! ¡Uah! ¡Colomina sí! ¡Uah! ¡Que haga mía, Colombina! ¡Ambra que ve! ¡Ambra que ve! ¡Uah! ¿Sabes lo que soy caer? ¡Eh! ¿Eh? ¿Sabes lo que soy caer? ¡De verdad! ¡De verdad, eh! Es que eres... ¡tonto! Es que... Es que me va a venir dentro del pojo Yo esto no puedo vivir, de verdad Es que esto... Pero como está todo... Es que de verdad... No puedo vivir... ¡De verdad! Faltaba... ¡Vale! 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 Es que... ¡Vale! ¡Vale! ¡Mira, mira! Te falta así ¡Ay, Dios mío! No puedo, va... Es que lo tengo que hacer todo siempre yo ¿Por qué, tío? ¡Marí como mujer, tío! ¡Soy el vencer de la casa! ¡Vale, es que mi coño es! Ya... Está todo... Reluciente... Me ha quedado bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí... Qué trabajo más duro hemos hecho, eh... Son 20 euros... ¿No? ¿No? ¡No! 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 ¡No!